Un tornado arasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo Un tornado arasó a mi ciudad Ahora sí, llegamos Sonrían, 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 los captura la cámara Día Mundial de la sonrisa No sonríes, Juan, sonrisa de hoyo Sonrían, ¿lo estamos filmando? Con dientes Sonrían, ¿lo estamos filmando? Literalmente, porque estamos al aire Y están en el estudio Emilio Camaitacuri Los colegas de la redacción de Trinchera Revista Trinchera.com Las noticias que pueden leer todos los días Allí en el portal web ¿Cómo andan? Debate de sonrisa Con dientes o sin dientes Yo sin dientes Sin dientes queda como que te estás cagando un poco No, es que no es buena la mía A ver, mirá la cámara y sonríele con dientes No, pero igual es malicia O sea, no existe Cuando alguien dice, a ver, sonreí Te queda medio incómoda A ver, sonreí, es muy difícil Te queda medio incómoda con dientes, es verdad Hacela No sé, no lo sé hacer Se cae de risa, jejea Quiero lo sé hacer Es como la risa esa Yo antes sonreía sin dientes Hasta que un día me di cuenta que me quedas peor Vos te parece que me estoy como que estoy frunciendo Como dicen Y bueno, hay que saber elegir Hay que saber y hay que usar blackheads de niña Si tenés buenos dientes Esa es otra cuestión Sonrisa con dientes o sin dientes Vos tenés una buena sonrisa, el colega Edu Paz Y es el famoso que brilla ahí en la oscuridad Igual sí No, pero tenés una buena sonrisa Mirá, mirá Picarona Una sonrisa picaresca Y sí, se tuvo que trabajar Porque si no estaba difícil ¿Qué dices? Me tuve aparato Entrenaste Ah Igual hay gente que entrena Hay gente que entrena Sí, sí Hay gente que tiene sonrisa falsa Pero permanente Pero viste que como, por ejemplo Tu cara por defecto Todos tenemos una cara por defecto Sí Tipo cuando tenés los músculos Mi cara es muy de orto O sea, yo si no estoy pensando Tengo cara seria Hay gente que está Y es como incómodo incluso Es como ¿A qué le sonrisa? Basta Bueno, hoy día monté la sonrisa Pero no vamos a hablar de eso, sí Es verdad Hay gente que tiene cara de predisposición Como Nacho Nacho tiene cara de predisposición De verdad Lo que uno dice Tiene cara de gauchito Claro Sí, bueno Mira, viste, se ríe Cara de predisposición Qué formal Bueno ¿Nos harán sonreír Las noticias del día de trincheo? Hoy puede ser ¿Sí? Después de tantos meses Me parece que una sí y una no No Por eso, bueno Pero una de dos Arranquemos por la buena Hace tanto tiempo Que, o sea, que es noticia De algo que no es un hecho Pero bueno Es lo mejor que se puede conseguir hoy en día Una buena Como titulada nota, ¿no? Una buena Se creó una comisión impulsora Para el canal Magdalena Ese es el título Esa es la buena Esa es la buena Que es muy buena en realidad Porque el Muffin Channel Como se le dice popularmente O también conocido como el canal Magdalena Es una lucha Por lo menos acá de trinchera Y venimos insistiendo Hace rato ya, ¿no? En la necesidad De que el gobierno Se ponga a construir el canal Magdalena Ya se le exigía Alberto Fernández Y también Axel Kicillof Que fue quien más tomó la aposta, ¿no? Es una lucha de trinchera Es una lucha de la provincia No conseguimos Más que nada Pero también es una lucha del país Y es una lucha Que viene desde El libertador Manuel Bellerano Eso lo nombramos en la nota Porque por más que parezca una locura No parece una locura igual No, porque hay un montón de cosas Que quedan pendientes De la independencia Por algo se habla siempre De la segunda independencia Sí En definitiva Pero bueno, sí Una cuestión Si se quiere Estratégica, sí Pero No me estaría saliendo el nombre Exactamente que quiero encontrar ahora Pero De la infraestructura Terrestre Del país Básica Para Ciertas cuestiones Industriales Pero sobre todo De exportación Obviamente Sí De la producción Mucho puede ser De la pampa húmeda Pero sobre todo En este caso Decimos que es una cuestión Provincial Porque Se juntan los nodos Productivos de la plata Vericio de Ensenada Bueno Ese dragado Del canal de Magdalena Muy importante Para la base de un país ¿Por qué? Porque sabemos muy bien Bueno, tal vez Algunos de la Allentada No, pero lo hemos hablado Muchas veces El país Uruguay Iba a decir El Estado Uruguayo El Estado También El Estado Uruguayo Funciona como un tapón Para la Argentina Desde, bueno Ya hace Casi toda Casi todos esos 200 años de historia Bueno, en realidad Así lo planteó La Gran Bretaña ¿No? Exactamente Taponcito Mejor dicho No nos deja Tener una libre Navegación hacia los ríos Cada cosa que sale Cada buque que sale Con producción Argentina Desde El puerto La Plata También El puerto de Buenos Aires Etcétera Etcétera Tiene que pasar Y pagar un arancel Por Montevideo Entonces El dragado El canal de Magdalena Es ese lugar Pendiente Desde hace 200 años Que nos daría Esa libre Navegación O simplemente Poder salir Sin pagar O sea Algo Totalmente lógico Para un país Tan grande Para un país Con tanta salida Marítima Es que claro En realidad Es inaudito Pensar que Argentina Desde el norte Desde los ríos del norte No puede salir A la costa atlántica Sí Y bueno Sin pasar por Y pagando un arancel En el puerto de Montevideo Sí Y me permito Quizás discutir Algo que dijiste Así al pasar Digo en el sentido De que es Uruguay El que no nos lo O sea Digo como No Si Uruguay lo haya predispuesto En realidad es que Nunca hubo un proyecto En Argentina Con la definición política De una soberanía O sea Ha habido proyectos Con idea de soberanía Pero no En este caso Con pelearse Porque tiene que pelear Con Uruguay Pero tiene que pelear Con empresas Con las empresas exportadoras Que le sirvan además Porque también permite El contrabando Permite un montón de cosas No tener Una salida Una salida propia Me parece que ahí Más que Uruguay Es bueno Lo de siempre ¿No? Una élite argentina Sí Cipaya Que hemos tenido siempre Y parasitaria Que nunca tuvo La disposición De que Argentina Efectivamente Tenga una soberanía Marítima Y terrestre también Que le permita Nada Básicamente Comerciar Y poder transportar Su propio comercio Libremente Sí Y también es raro Que durante procesos Como el peronismo El peronismo 45-55 Que hizo tanto Por Todo este tipo De infraestructura De hecho Hizo una marina Mercante propia Algo que sería Incluso Tal vez un paso Posterior O el rocismo Pero bueno Al rocismo Le tocó justamente Pelear contra En aquella vuelta Obligado Contra lo que era Más que un ataque Es decir Bueno Creamos el canal Magdalena Casi ya Una especie de defensa Porque Claro Lo que fueron a ser Aquellos buques Ingleses y franceses Era tapar directamente Todo tipo de salida Pero bueno Volviendo un poco Al presente Casi le toca Al gobierno Alberto Fernández La licitación Se hizo mal Esto hay que Nombrarlo Recordemos El año pasado Noviembre Octubre Se lanza la licitación Se hace en pesos Y se hace sin montos De actualizaciones En un año En el que tenías Una inflación Interanual De 200% No me acuerdo Exactamente Que número quedó Pero Más del 100% Sin montos De actualizaciones En pesos Era una cuestión Obvia De que nadie Se iba a presentar A la licitación Nadie se presentó Y ahora Quedó prácticamente En manos de la provincia De Buenos Aires Porque es uno De los pocos lugares Que tiene una gestión Que todavía Apunta a ser La industria nacional Y muy bien Sabe y muy bien Tiene el ejemplo Claro Viendo Bueno Esta tríada productiva Con salida Al río de la plata Con la plata Con Belizo Con Ensenada Con tres intendentes Que van en la misma dirección Y bueno Se lanzó en abril Un acto Trinchera lo cubrió En aquel momento El provinciazo Justamente Y el año pasado Perdón Comento esto también El año pasado Participamos No solo como organización política Sino como trinchera también Antes de la licitación Se hizo Un campamento por la soberanía En Punta Indio Que nos metimos al agua Todo No tengo ahora Los videos de la foto a mano De aquella vez También había una nota Que se llama Un título rarísimo Tienen Me hago cargo De aquel momento Militancia estratégica No sé No me acuerdo el título Pero trae también un poco Soberanía nacional marítima ¿Puede ser? Soberanía nacional marítima FIPCA organizó banderazos Y un campamento patriótico No No es esa Pero también es esa O sea hay mucho escrito Si ponen Canal Magdalena En la revista Van a encontrar mucha producción Está bueno Para que vayan entendiendo Era más una crónica Pero no tanto una crónica Si no Una historización Una historización Porque tenía mucho La vuelta de olvidado Por ejemplo Acá estoy yo En la foto Capaz que te aparece ahí abajo Fijate Militancia estratégica Para la No sé qué Ya la vamos a encontrar No importa Ya la vamos a encontrar Y lo vamos a decir Para que no quede colgado Bueno se hicieron varios Acá Estrategia nacional Se la mando a Luca Para que la pongan en el chat Estrategia nacional histórica Militancia para sostener el presente La licitación del Canal Magdalena Es un hecho Cuando había salido La licitación fue un hecho Claro Mal hecha Pero bueno Fue un hecho Y ahí repasa un poco la historia Era un avance Más grande incluso que este Porque ahora hay que llegar Hay que llegar nuevamente A una licitación Claro Pero bueno Fue a retroceder Para volver a avanzar Lo que ahora pasa puntualmente Es que Esta provincia de Buenos Aires Decidida a encarar este proyecto Ha conformado una mesa Justamente con los intendentes De Berizo De La Plata De Ensenada De Punta Indio Y de Bransen Y otros Bueno Otros dirigentes Obviamente Como el señor Cascote Que le mandamos un saludo Ahí sí le mandamos un saludo Y bueno Una mesa que se va a dedicar Estrictamente A realizar acciones políticas O pensar acciones políticas Para poder llegar A una nueva licitación Axel Kicillof Ya ha dicho Que un poco Y ha dicho Y ha mostrado Que le importa poco La línea nacional Que se viene manteniendo Incluso con el recorte De fondos Incluso con Los giros Que se cancelan Por coparticipación Se han puesto en marcha Otro tipo de obras públicas Esta es muy cara Obviamente Eso hay que saberlo Es una obra Una señora obra Que obviamente Tendría que estar a cargo Del Estado Nacional Pero bueno 200 años No ha sucedido Y bueno En este caso La provincia Claramente Después de conformar Una semana antes Una mesa Entre estos municipios Decide conformar Dentro de esa mesa Esta que va Estrictamente Por una nueva licitación Del Canal Magdalena Veremos cómo se hace Finalmente Somos Contemporáneos A este hecho Sería una locura ¿No? Recomiendo Hacer click En el hashtag Canal Magdalena En la revista Para que vayan teniendo Una noción En el tag Claro Porque Hay muchas notas Hay muchísimas Estoy bajando Y hay muchísimas Y todas con muy buen contenido Porque hay un abordaje Histórico Estratégico Productivo Económico Social Militante Hay un montón De abordajes distintos Sobre una lucha Que es por el Canal Magdalena Que no es capaz De una lucha mainstream Porque obviamente Nunca jamás En los grandes medios De comunicación Vas a escuchar a alguien Hablando de Hay que hacer el Canal Magdalena Claro Y Trinichera Lo viene cubriendo Hace mucho tiempo Y lo viene militando Insistiendo hace mucho tiempo Así que recomiendo También porque Esto Al no ser mainstream No todo el mundo sabe De qué estamos hablando Y capaz repasar siempre Cada vez que hablamos Del tema Decir O sea obviamente Insistimos en esto Millones de dólares Que tiene que golpearle La puerta a Uruguay Pero bueno Hay mucha más información E historia Que está buena repasar Un dato para agregar Obviamente Que si está ahí en la nota Me gustaría ver Pepe Lojo Presidente del Puerto de la Plata Nos había dicho De hecho La demora Que le costaba A un barco Siete horas Y la plata Que se perdía En combustible Con las vueltas Que tenía que dar Mientras perdía Tiempo Hasta que bueno Sí Y uno de esos dos repostes Tiene que ser En Montevideo también ¿No? Claro Dice Pepe Lojo En una entrevista acá Con Radio Trinichera No solo es el peaje En Uruguay Sino 20 horas más de viaje En combustible Son 19.000 litros Por viaje más Claro Además El permiso Que lo da la perfectura uruguaya Que a veces demora Más de siete horas O sea Esto desventaja Para la Argentina Sí es ridículo Lo vamos a repetir Imagínense lo importante Que no estamos hablando De marina mercante Un flata mercante Barcos No estamos hablando De puertos Estamos hablando De la tierra De la construcción De la tierra Y del mar O sea Algo que tendría Que ser la base Solo pueden salir Veleros Por una cuestión De profundidad No puede salir un barco Porque literalmente Se encalla Realmente Yo creo que la lucha Por Canadá Magdalena Debería tener La dimensión Que tenemos Con la soberanía Sobre las Malvinas En términos de Entender que Sin una soberanía Sobre lo que producimos Sin una soberanía Sobre nuestra propia tierra Y sobre nuestra propia agua Es imposible Que podamos desarrollar Cualquier proyecto económico Porque siempre Vamos a estar condicionados Por intereses extranjeros En este caso Entonces como bueno Me parece que Se debería poner A esa altura Claramente hay intereses Que hace que La lucha por el canal Magdalena Quede más opaca Qué linda maquinaria Se debe necesitar Para hacer ese dragado Unos bichos Igual entiendo Que el río de la plata Es muy poco hostil Para el dragado Pensé que ibas a decir Que era bajito Es muy bajito Que no tiene profundidad Es muy bajito Pero es muy poco hostil En cuestiones de Justamente en eso Hacer todo lo que es La maniobra Claro Hay gente Digamos Que hay muchos naufragios Por ejemplo Que no se mueren Por esta cuestión Un montón de cosas así En un río Que son En el punto más corto Son 50 kilómetros Estamos hablando De distancias Muy muy grandes Por eso es muy importante Hacer el Muffin Challenge O sea Me estás diciendo Que encima No es tan difícil En la jerga De lo que representa Hacer un dragado No es tan difícil No, no es tan violento El río No es tan violento El río de la plata Capaz que para el dragado No estamos en el mar ártico Claro No es un mar violento O un río violento Como los hay O frío O frío ¿Cómo sería el Muffin Challenge? Hacer que El canal Magdalena Podemos hacerle un jingle Le hacemos el canal Magdalena Claro Pero hacer que el canal Magdalena Sea una cuestión de estado Claro Una tendencia El Muffin Pero en inglés no Porque es poco soberano Que se llame el Muffin Challenge Sí, pero Es un challenge Y hay que ponerle Muffin Sería sumarse En medio de Zipashim Utilizar la táctica del enemigo Claro No sé Claro Bueno, si lo querés Después terminamos diciendo hate Claro, por ejemplo Pero podríamos hacerle un jingle Por el canal Magdalena Van los barcos Tutun Yo no soy muy buena Yo no soy muy buena Suena muy paca paca eso Y me gusta Pero bueno Hay algo Hay algo que se pueda hacer Hay algo ahí Para cerrar esto Me parecía interesante La aclaración De lo que sucede Con Uruguay Y demás Cuando en realidad Argentina Tampoco existía Ni Argentina Ni Uruguay Las provincias unidas del sur Que no era tal al sur Lo más del sur Era la provincia de Buenos Aires Pero bueno Y una parte de la provincia de Buenos Aires ¿Vos sabías que el límite Está en Chascomús? La investigación Que hice el año pasado Una parte Era limítrofe Con Los rebeldes Exactamente Sí Perdí el hilo ¿Qué va a ser? ¿Cuáles son los intereses Atrás de que Uruguay Sea el que tiene esto? Uruguay Uruguay no En realidad La provincia oriental Financiada por Los intereses británicos Que querían Que el río de la plata Sea un riego Navegable internacional Para que Ni Brasil Ni Argentina Pudieran tener Acceso total Y control Total del río de la plata Bueno Financien un poco La segregación De un pueblo Que en realidad No existía Pero que Posteriormente Con la creación De los estados Nación Iba a tener Muchas diferencias Como es Uruguay Con Argentina Pero En la En la génesis En realidad Era parte de lo mismo Que era Desprenderse del Virreinato El río de la plata Desde aquel momento De la independencia Siempre puso los ojos En estas zonas Siempre quiso Pelearle al Reino español En el Virreinato Y al reino portugués También Y bueno Por eso Todos los sucesos Que pasaron Desde 1800 Antes también Que configuran Finalmente El continente Latinoamericano De la manera Que está configurada Y otros sucesos Como la ocupación De las Islas Malvinas En el 33 Etcétera Etcétera Eso bueno Obviamente También lo habla Un poco En las venas abiertas Galeano Diciendo Que en realidad Las fronteras En Latinoamérica Son las heridas De Latinoamérica No es una diferencia Étnica O cosas así Como que se dan En otros países del mundo Y además Y hasta ahí también Porque en gran parte La colonización Es la que ha hecho Las diferencias Y las fronteras Más que Diferencias étnicas Porque después pasa Que tenés países Con 85 etnias distintas No, eso en África Por eso Se hace Pero digo También para entender Ya cambiamos Ya cambiamos Pasa que está buena Esta conversación Para entender esto Porque uno dice ¿Por qué en 200 años A nadie se le ocurrió? Si es obvio Que salimos ganando Porque hay intereses Muy fuertes Estranjeros Y no dimensionamos Ese condicionamiento Que todavía tenemos Pecamos ingenuos Y de pensar Que nadie lo hizo Porque nadie se le ocurrió Y no porque hay intereses Concretos De que Por ejemplo El canal Magdalena No se haga Como se insistió Históricamente Bueno Y no son intereses Del puerto de Uruguay Intereses mucho más grandes Británicos seguro Claro Por eso lo asocio Con las Malvinas Pero bueno Muy interesante Como decíamos En Trinchera Hay mucho desarrollo Sobre el tema Recomendamos Y lo vamos a seguir cubriendo Ya vamos a estar hablando Con Cascote Que es parte de la mesa En algún momento Podemos hacer una buena Entrevista larga acá Lo tenemos al piso Un viernes de colegas Como para seguir Aparte Un amante del agua Y del mar Cascote Así que nos lo va a poder Explicar con mucho detalle Pero ahora nos vamos Para el otro lado Porque nos apuran Porque también hay mucha data Pero ahora nos pasa Que estábamos en la buena Nos quieren llevar rápido A la mala No nos queremos ir Nos queremos ir No me despiertes Estamos evitando ir a la mala Que él Naturalmente no maten Al mensajero El querido Dupaz Que nos trae Un poco sobre el Aerolinicidio ¿Bien dicho? Se anunció la suspensión De siete rutas Interprovinciales Y una internacional Hace un mes Más o menos Que traíamos La noticia De que se cerraba O que se daba de baja En realidad Aerolíneas Argentinas Confirmaba Que daba de baja Lo que es El corredor atlántico Que une A muchas de las ciudades Que justamente Se encuentran En la parte Del atlántico Podríamos decir O de lo que es La costa argentina Argentina Lo cual suponía Era una Una gran ventaja A la hora De viajar Y no tener que ir Para Capital Para tomarte Un avión A Ushuaia O a Trelew Un ejemplo ¿No? Sí Generaba más federalismo En ese punto Y también ayudaba Mucho a esas ciudades A la hora De conseguir turistas Entre otras cosas Y bueno Ahora También se termina De confirmar Que como bien decíamos Se cierran O se cancelan Mejor dicho Siete rutas Interprovinciales Y una internacional Esto Con un claro objetivo ¿No? Que maneja El gobierno nacional Encabezado Por Javier Milei Justamente De reducir El déficit Y sanear Las finanzas De Aerolíneas Argentinas ¿No? Dejar Dejar Baja De presupuesto Bajarle todo Y confirmar Estas Estas cancelaciones Que obviamente Ya generan Cierto malestar Y preocupación En toda la gente Que como bien decimos Vive del turismo Y de la gente que llega Como también De la economía regional ¿No? Y de los trabajadores ¿No? De Aerolíneas Argentinas Que ya los pilotos Y demás Que ya se venían manifestando Y que además Se suma que este miércoles Fue que Se presentó Digamos El decreto Firmado por Milei Que ya aclara Declara Aerolíneas Argentinas Sujeto a privatización Digamos Lo que no pudieron conseguir Por los votos en el congreso Con la ley bases Que se logró quitar Aerolíneas Argentinas Lo hace por decreto La verdad que Poco importa hoy en día Lo que haga el congreso Lo que estamos viendo Gobierna por decreto Y por veto Pero bueno Sacó un decreto el miércoles Fue ¿No? Que Aerolíneas Argentinas Está sujeto a privatización O sea Desfinanciamiento Despidos Y privatización Privatización La nueva receta ¿No? Renuevo Nunca lo vimos Literal Aparte de eso También algo que se agrega Es que si bien Aerolíneas Argentinas No confirmó esto Si Lo confirma Un sitio especializado En todo lo que es Análisis de datos En la industria De aviación Aeroespacial Y de viajes Que se llama Sirium Y de ahí sale la información Que como acertó La vez pasada Ahora es muy probable Que también suceda esto Lo es Igual ya se empieza A hablar de todo esto De todo lo que es Las cancelaciones Y como bien decías Delfi Esta empresa estatal O la Aerolínea De Bandera Argentina Se encamina A una parálisis total Prácticamente Porque Desde la Secretaría De Transporte Le dijeron Que si no Si no Consigían un gerente Nuevo De operaciones O se designa A partir de los pilotos Ligados a la empresa Y también Prácticamente Dejándolo En ese marco O en ese borde Si no No hay una persona Que encabece todo eso Es muy probable Que La Aerolínea Empiece a tener Esa parálisis total En lo que respecta Al territorio argentino Lo que puede controlar Por acá Justamente La Asociación De Pilotos De Líneas Aéreas Más conocido Como APLA Es un sindicato Que está en lucha Justamente Contra el gobierno Por todo lo que Mencionabas recién Y también De que Hay una lucha Bastante fuerte Entre los 5 Sindicatos Aeronáuticos Contra el gobierno Justamente Por esto De la privatización De Aerolíneas Argentinas Que Incluso Por parte Del oficialismo Más conocido Como el líder De ellos Pablo Viro Fue denunciado Por el oficialismo Por acusaciones Justamente Por presuntas amenazas Y extorsión Y bueno Entonces Ahí de vuelta La compañía Prepara Todo este Embalaje Para suspender Justamente Los vuelos Que recién Mencionábamos Y si les parece Vamos a mencionar Cuáles son las rutas Que se van a cancelar O que van a estar Suspendidas Por un tramo Corto También Que en algunos Ya se sabe Que se suspenden Más que nada Por la temporada Y después vuelven A andar de vuelta Pero muchos De ellos Ya no se sabe Si van a volver Primero El principal Es el de Mar del Plata A Bahía Blanca El de Bahía Blanca Trelew Ese es el del correo Trelew A Comodoro A Rivadavia Que ya se suspendieron El 30 de septiembre Pasado Después también Está el de Rosario De la ruta De Rosario El Calafate Que serán También canceladas Y no va a retomar En este caso Después tenemos Lo que es El trayecto De Rosario A Neuquén Que se suspende Del 29 de diciembre Al 1 de abril Eso es más que nada Por lo que es La temporada Y después Tiene Salta Neuquén Que también Se va a dar De baja Del 30 de diciembre Hasta el 4 de abril Del año que viene Pero entre todo eso La internacional La ruta internacional Que cae Es entre la provincia De Mendoza Y el aeropuerto De Guralios Guarulios Guarulios De Sao Paulo Brasil Que bueno Va a dejar De funcionar A fines de octubre Y va a dejar También De dar servicio Entre Treleu Y la ciudad De Córdoba Eso es Una de las cosas Más fuertes Que se va a sentir Porque prácticamente Esa ruta Es para turistas Brasileros Que vienen Muchas veces A Mendoza O a Bariloche A conocer Todos esos lugares Y es muy recurrente Todo ese lugar Por ende No solamente Se pierde Todo lo que es La conectividad ¿No? Aérea Entre las ciudades Involucradas Que es lo más Importante En este caso Sino que también Se pierde Todo lo que es La llegada De turistas E inversiones A esas ciudades ¿No? Así que Con respecto A los viajeros Como bien decíamos También O sea La gente que viaja Todo esto Es un problema gigante Porque Primero y principal Van a tener que hacer Más horas de vuelo O sea Van a tener que hacer No me sale la palabra Como Conexiones Conexiones O sea Literal Van a tener que hacer Conexiones Entre vuelos O tomar directamente Un micro O ir en auto Para llegar a los lugares Y es retroceder El sueño del país unitario Literal Sí Es como Cortar ese federalismo Que se logró Con aerolíneas Y muchas de las cosas Que se estaban ahondando No sé si se logró El federalismo Con aerolíneas No sé Pero sí llega A cierto punto No digo Está en camino A Pero Tiene una Por lo menos Tiene una pretensión Claro Tiene una pretensión Y es una idea Y también Se entiende que Cuando lo han tomado Otras empresas A estos vuelos O a esas rutas No han sido Nada buenas Ni nada grata Aparte los dejan Porque muchas veces No son rutas comerciales Digamos Que den ganancia A gran escala Como pretenden los privados Pero eso no quiere decir Que no sean necesarias Justamente En qué va a venir O sea En este caso Todavía no se dio de baja Pero en qué va a venir El legislador de Formosa Que quería que se privatice Aerolíneas Argentinas Eso es terrible En qué va a venir Porque Fledon Ni no hace ese viaje El Zulki Claro Porque otras empresas No lo hacen Y no lo van a hacer No, no Porque si le fuera rentable Lo estarían haciendo Y le competirían al público Si el público es tan malo No, no lo hacen Porque no tienen interés Y aparte son una porquería Las empresas privadas De transporte aéreo En Argentina Son low cost Y tienen todas las problemáticas Que tiene una empresa De bajo costo Claro Que lo único que quiere es Abaratar los costos Lo máximo posible Para Con un mal servicio Con un mal servicio Exactamente Aerolíneas no es así En lo personal Yo consumo mucho Periodistas de aviación Me gusta mucho Por ejemplo Periodistas de aviación Es un mundo Que me podés pasar No conozco tanto Franco Rinaldi Por ejemplo No sé si es legislador Lo habían bajado No estoy seguro Que sucedió con él Finalmente Pero bueno Él hablaba de un problema Por ejemplo Que decía El problema de aerolíneas En Nueva York Y en Madrid Que la flota argentina Por ejemplo Está Tres días En Madrid Y tres días O dos días En Nueva York Entonces Es un gasto de más Para la empresa Porque tiene que pagarle A la flota Que está ahí Que son Diez, doce, quince personas Dos días más de hotel Y así empieza a Sumar muchos costos En ese sentido También pude escuchar A la piloto Traniela Hace poco Que la vengo también Consumiendo mucho En el que dice Bueno El problema Es una realidad Que ese es un problema De aerolíneas argentinas ¿Qué hay que hacer? Generar vuelos Todos los días Hay que comprar Una flota más grande De aviones No hay que Tener aviones parados No hay que achicar La flota Hay que agrandar la flota Y eso ¿Cómo funcionaría? Con los vuelos grandes Que son Los vuelos grandes Son los que te dan plata Ya sea París Madrid Nueva York Son los grandes vuelos Generarle A esas personas Que muchas veces Son empresarios O hay gente Que va por negocios No es únicamente turismo Generarle una certidumbre Es decir Vos viajas Hoy con aerolíneas Y el día de mañana Vas a tener un pasaje Para volver No tenés que esperar Dos días Para que vuelva el avión Le generas una certidumbre Para que tenga confianza En la aerolínea Eso es lo que hace Por ejemplo American Eso es lo que hace United Eso es lo que hace Las aerolíneas de bandera Que son privadas Pero son de bandera Igual porque responden A los intereses estatales Como Air France También KLM En Holanda Todas esas rutas Que no está haciendo La Argentina Viene y la agarra Una empresa extranjera No es que No se va más a París O no se va más A Nueva York No La ruta que hacía Aerolíneas en Nueva York Ahora es de United ¿No? O sea No es que No hay comercio Y también Lo que está sucediendo En el mundo Es En la pospandemia Creció muchísimo La aeronáutica En general Excepto en Argentina ¿No? Bueno Entonces No hay que romper El entramado Que ya hay En la República Argentina Sino hay que Mejorarlo Esto no va En pos de mejorar Justamente Ese es el gran problema Decimos ¿Es federal la Argentina? No ¿Es federal el entramado De aerolíneas? No Pero no porque No lo haya logrado Hay que romper todo Y decir Bueno Entonces que se encargue Fly Bondi Que no busca eso Y está bien Que busque hacer plata Fly Bondi No hay problema ¿Quieren hacer eso? Está perfecto Bueno Pero La República Argentina Si necesita romper Con Ese binomio ¿No? De unitarios o federales No Tiene que ser un país Que se pueda Interconectar En el siglo XXI Digo Ya ¿Viste? Ya pasó la época De las carretas No Pero está re bueno El Zulki ¿Nunca anduviste? No Pero bueno ¿No? Ay Dios Es lo nuevo Ah ok Es bueno Macrimo ¿Viste cuando te ponían Lo nuevo en París Comer tierra? Sí Vivir en un cuartucho De una cuadra De un metro Muy bueno Es lo nuevo Viajar en Zulki Desde Salta hasta acá Bueno Como hacía El Virrey Cisneros Tardaba Miley no quiere volver En 1880 ¿Qué año quiere volver? 1880 No sé Me confundo ya Cuál es el año En el que arrancó El malestar en Argentina Si la democracia Y el voto Universal O cuando llegaron Los españoles No sé No se sabe Che gracias Por las noticias Como siempre Complementarias E indispensables Sí Más que necesarias Muchas veces Para entender También Para qué lado Muchas veces Viran Las provincias Y también La nación En general Así que Importante tenerlo En presente Por ahí Son cosas que Que pasan Medio desapercibido En los grandes medios Y por eso También Lo pasamos acá En Trinchera Que lo tenemos También como importante Sí Y que de hecho Estoy viendo Y ya me imagino Que la semana que viene Podríamos ir por estos lares Con que Bueno Mandamos el oro Al exterior Y ya Nos lo están A entrebargar Que es algo Que nos lo dijeron Todos los economistas Con los que hablamos acá Con respecto al oro Lo hemos charlado Así que Y eso Saltó enseguida Saltó Que era obvio Y bien se mandó el oro La primera vez Hace un mes y medio Así que Ya Ya Burford Y otros buitres Ya estaban ahí Qué raro No la vimos Inesperado No No la vimos Pero bueno Me imagino que la semana que viene Vendrá un poco por ahí la mano O no sé Vamos a ver De confirmarse O saber un poco más Bien a ciencia cierta Quiénes son Y a qué van a A dónde van a ir Bien con el oro Es muy probable Que salga alguna nota Pero seguramente salga Porque como viene todo el gobierno Es como parece que está todo por regalado Ah bueno No sirve Listo Pum Lo cancelamos Pum Lo regalamos Pero no sé si el oro No sirve Ay qué le oscura Qué le oscura Bueno No Sí Tiene un fin ¿No? Sí Se lo llevaron Y no dijeron por qué Bueno mirá Ahora nos están embargando Por qué Gracias chicos Como siempre Lo sabe la gente Lo repetimos por las dudas Los leen todos los días En www.revistatrinchera.com Y si se quieren acercar A la redacción O quieren hacer un aporte Quieren colaborar con una nota Dicen Che este tema Me gustaría abordarlo Quiero hablar de esto Quiero escribir sobre esto Tengo ganas de Investigar De cubrir Lo que sea Se pueden sumar también a la revista Está abierta ¿No la redacción? O acá Vienen abajo Sí Se ponen enfrente nuestro Lo charlamos cara a cara Y Qué linda la invitación Mentira Bien No somos tan hostiles Nah Son unos gauchitos los pibes Sí, sí Día mundial de la sonrisa Sonrián Y nos vamos a la tanda Ya volvemos Desde Comunidad Ferroviaria Nada